Hola mis amigas de Mamás Latinas, yo soy Adamari López y estoy feliz de compartir una etapa más de mi embarazo con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre esas clases psicoprofilácticas que se deben tomar para poder educarnos y cómo respirar correctamente a la hora del parto. Me encuentro aquí con Marbeli Jorbina que es enfermera profesional y que nos va a explicar qué es lo que se aprende uno en estos cursos. ¿Qué aprende uno? En estos cursos psicoprofilácticos les enseñan a los padres a afrontar los cambios que vienen en el embarazo y en la labor de parto. Les ayudan a resolver dudas, mitos, inquietudes que ellos tengan sobre el tema. Les provee con entrenamientos físicos y psicológicos para afrontar el momento del parto de manera más eficaz. ¿Tanto para la mamá como para el papá o solamente es para la mamá? No, ellos si tienen pareja incluyen a los dos, les enseñan técnicas de respiración. Estamos en vivo en nuestro show y por eso escuchan mucho alboroto, pero aquí seguimos hablando sobre estos cursos psicoprofilácticos. ¿Te enseñan cómo cambiar pañales y cómo bañar al bebé y ese tipo de cosas o no? Te dan una breve explicación, pero en los hospitales usualmente ellos tienen sus propias clases para todos los nuevos padres y ayudarles con ese tema. Ok, y ve acá, dime unas técnicas de respiración que yo pueda usar el día que vaya a dar a luz y que sean importantes para contribuir con la labor de parto y que no sea tan difícil ni para el doctor ni para mí. Por lo general es respirar, concentrarnos en respirar. Hay que respirar por la nariz, mantenerlo en el estómago y pujar de la cintura para abajo. ¿Cuánto hay que esperar entre la respiración, el pujo y dejar de respirar? Ok, aguantas la respiración con el pujo 10 segundos por lo general, dependiendo de cuánto dure la contracción. Hay contracciones que duran 60 segundos, otras que duran 90. Es bueno gritar, es bueno hacer algún sonido o mientras más contenido en el abdomen tengamos la respiración, es mejor. Necesitamos el aire en el abdomen para que nos dé la fuerza de pujar, así que no hay que gritar. Mucha gente grita, hace bulla, dice malas palabras, todo eso no se hace. Tú respiras por la nariz, aguantas en el estómago y pujas. Ok, yo me voy a poner como en una posición que yo creo que aprendí. Se supone que es la almohada por aquí, como una almohada. Y si yo estoy acostada y estoy tratando de retirar, ¿qué hago? Por lo general tenemos las piernas para atrás, tú te aguantas las piernas aquí, pones tu quijada con tu pecho, y vas a inhalar por la nariz correcto y lo vas a aguantar y vamos a pujar de la cintura para abajo. Una, dos, tres. Ok, esto se hace cuántas veces sea necesario. Vente aquí conmigo. Y lo importante, según lo que he aprendido, es que ayudemos nosotros mismos, además de la respiración, con las manos a aguantar las piernas, mientras más para atrás las podamos tener, más fácil se hace para abrir. Ábrese el área pélvica para que salga el bebé. Bueno, estas son algunas de las cositas que necesitamos saber a la hora de estar preparadas para ese momento del parto. Te agradecemos Marbelli que nos hayas acompañado el día de hoy en este tip para las mamás latinas. Y nos vemos la próxima semana con otro tip aquí en Mamás Latina. Un besito. Chau.